Bueno, yo supongo que nosotros para adquirir un conocimiento, lo primero, lo básico que tenemos que hacer es investigar, ¿no? Pero creo que antes de investigar, pues nos sorte como que la duda o la curiosidad, ¿no?, de saber ese tema. Así que supongo que lo primero debería ser como que la iniciativa de querer investigar sobre ese tema. Yo, bueno, concuerdo con mi compañero de que como la secuencia que debemos entender es básicamente tener esa curiosidad que nos nazca básicamente el querer aprender, o sea, de ser autodidacta en esa parte y lo primero sería eso. Después es como buscar en varias fuentes ese conocimiento o esa información, no solo quedarnos, por ejemplo, con un solo autor, sino expandir nuestro campo de investigación. Y después de que ya, no sé, adquirimos una información básica, obtenemos la noción, es ponerla en práctica y llevarla a cabo. ¿Desarrollarla en algún ambiente asociado? Bueno, para mí, bueno, qué digo, este, por lo que yo entiendo de esto de las secuencias, para adquirir un nuevo conocimiento, como dicen mis compañeros, sí es necesario tener lo que es curiosidad, porque si no lo tenemos no le mostramos el interés necesario para poder, no sé, adquirir ese nuevo conocimiento. Hay distintas cosas que podemos saber nosotros, también como hay fuentes que nos pueden proporcionar esa información, no solo quedarnos con, por así decirlo, con un solo autor, hay varios autores que tienen diferentes puntos de vista y que nos ayudan a poder entender más, por así decirlo, por así decirlo, un tema, ya que como nosotros somos, por así decir, cuando somos estudiantes, nosotros debemos tener esa curiosidad para expandir nuestro conocimiento, para expandir nuestro conocimiento. No solamente quedarnos en uno. Ajá, porque esto es lo que nos va a ayudar más adelante. Bueno, yo igual concuerdo con ustedes, porque el primero sería como la curiosidad, tener curiosidad de lo que es, del problema, investigarlo, de iniciativa, investigarlo, desarrollarlo, desarrollarlo, y pues hacer algo, algo, algo como decir, una aplicación de esa información, porque si se hace y no se aplica, pues no sirve de nada. Entonces, cuando el que obtienes la información fue en el momento, pero después se te va a olvidar, porque ya de repente tuviste un momento, pero si volás a aplicar. El primero es lo de crear la hipótesis del problema, por ejemplo, con el proyecto que estamos haciendo, pues se crea lo que es la hipótesis y todo eso, y se buscan métodos de investigación. En este caso utilizamos, en mi equipo utilizamos lo que es la entrevista, y con eso recabamos información y todo eso, y creo que eso es como un método para investigar o buscar información y obtener el conocimiento. Yo creo que en eso de la secuencia, lo que dijeron por aquí, lo más importante creo que sería el hecho de aplicarlo, o experimentarlo, por medio del conocimiento empírico, porque como dicen ellos, nosotros estamos acostumbrados a estudiar o simplemente leer en una sola fuente, y al expandir nuestro conocimiento, investigando con más autores, más fuentes, comparando qué tan cierta es la información de una sola fuente, podemos comparar, pues, y sí, si no lo ponemos en práctica, se nos puede olvidar. Sí, así como dije mis compañeros, igual no es que sirve de nada investigar una información cuando no te da el interés, no te llama la atención, no, si tú buscas la información, si a ti te nace, busca a fondo, o sea, diferentes autores, información diferente que no sea la misma. Bueno, pues, sí, como todos lo dijeron, pues, es importante que no haya en práctica esto, porque de qué sirve, pues, leer o bien visitar, inventar lugares, por así decirlo, para querer expandir nuestro conocimiento, porque al aplicarlo nos damos cuenta de que sí le dimos esa iniciativa para poder adquirir ese conocimiento. Gracias.